Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Amigos con Derechos, un programa para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Mi nombre es Katy Subirana, yo soy periodista y soy su anfitriona en este espacio y en esta temporada. El día de hoy tenemos nuestro tema, es nuevos retos en la relación entre las empresas y la defensa de los derechos humanos. Para esto tenemos a dos invitados muy especiales, tenemos a Bruce Barnaby, el excoordinador del área académica del IDPUC, y a Julián Tole Martínez, el exdirector del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad Externado de Colombia. ¿Por qué tenemos a un invitado de nuestro hermanísimo país Colombia, nuestro queridísimo país Colombia, perdón Colombia? Bueno, porque Perú y Colombia son dos países que han aprobado un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, y bajo este esquema, bajo el esquema del plan aprobado, pues se podría reforzar los sistemas judiciales y extrajudiciales para la prevención, para la investigación, para la reparación, para la sanción, si se diera el caso, a quienes han surgido abusos de los derechos humanos por parte de las empresas. Entonces, Bruce, Julián, bienvenidos, gracias por estar conmigo el día de hoy. Muchas gracias, Katy, muchas gracias por la invitación a participar el día de hoy. Un gusto estar también acá con Julián para conversar de este tema. No sé, Julián, te dejo también para que puedas saludar. Sí, a todas y a todos, un fuerte abrazo desde Colombia. Seguramente quienes nos ven son no solo amantes de los derechos humanos, sino tienen esa especial sensibilidad, ¿no?, hacia esos grandes retos y problemas. Con mi amigo Bruce hemos compartido diferentes espacios, y hoy quiero proponerles entonces que hablemos de algo que es técnico, que es complejo, pero seguramente si lo aterrizamos un poquito, quien nos va a escuchar va a tener algunas luces, pequeñas luces, al final de este túnel casi infinito, ¿no?, de la relación entre actividad económica y derechos humanos. Pero lo importante es, como bien lo has dicho, Julián, darle luces a las personas que están interesadas, e incluso a las que no están interesadas en el tema, para que se acerquen al tema. Entonces, ¿podríamos aterrizar un poquito cuáles son las especificaciones, las cosas claves que contemplan los respectivos planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos? Sí, tal vez lo importante es como aterrizar el dónde y el por qué, ¿no? La historia siempre nos permite dar eso, esos puntos de referencia. La relación históricamente ha sido tensa, para nadie es un secreto que las actividades económicas que se operan, que se desarrollan a través de empresas, indistintamente de su tamaño y nacionalidad, o de su naturaleza pública o privada, pues con la simple operación, incluso en la planeación o en la idea de cualquier actividad, ya hay una serie de impactos, en muchos sentidos, impactos directos, indirectos, potenciales, amenazas, y cada sector, pues tiene una, digamos que un nivel mucho mayor que otros. No es lo mismo hablar, no sé, del impacto de una empresa tecnológica, de una pyme tecnológica de emprendimiento, con una gran empresa, ¿no?, transnacional extractivista. Entonces, esa tensión que ha sido histórica y muy acompañada de la evolución en los derechos humanos, porque los derechos humanos son contra hegemónicos, ¿no? Normalmente son respuestas de mínimos, ¿no?, de libertad, de mínimos, de garantías para normalmente el oprimido, o quien busca reivindicaciones contra hegemónicas. Entonces, lo interesante de cuándo surge es que esta relación nunca ha sido pacífica y que obviamente los planes nacionales de acción como un instrumento de política pública no son una fórmula mágica. Hacen parte de toda una serie de baterías, de herramientas, ¿no?, de mecanismos, pero los planes es una construcción bastante reciente, ya que históricamente las iniciativas eran más desde organizaciones internacionales para tratar de generar buenas prácticas, códigos como éticos, ¿no?, como de buena conducta de la empresa hacia los derechos humanos. Y así ocurrió en los 70. Ya en los 90, con el proceso, el cambio, ¿no?, en el modelo económico, ese neoliberalismo hizo que las transnacionales volvieran a América Latina y en general al sur global, y pues sus impactos fueron mucho más evidentes, incluso grandes escándalos en nuestra región. Bien conocido es el hecho, por ejemplo, de las petroleras en Ecuador, o en Colombia, de la VIP, ¿no?, la ExxonMobil, etcétera, etcétera, todo, pero esto ocurrió en todo el sur global, en Kenia, la Shell, ¿no?, y luego empezó a multiplicarse esos problemas, a radicalizarse, porque pasamos de un modelo estatalista, ¿no?, en donde el Estado era el gran empresario, a un modelo que se abrió hacia el mundo con la globalización, y esto hizo que, pues, fueran muchísimo más las tensiones. Y aquí es donde llegan, entonces, estas iniciativas, vuelve a ponerse sobre la mesa la idea de derechos humanos como una última ratio, ¿no?, como la última frontera para las actividades económicas. Y tal vez lo más triste, por no decir irónico e incluso frustrante, es que la iniciativa más relevante viene por parte de las propias empresas, aunque fue liderada por Naciones Unidas con COFIADAN, pero realmente fue en el foro económico de Davos del 99, en donde por primera vez ahí todas las empresas empezaron a entender que debería tomarse una conciencia desde la voluntad y la ética. Y por eso el enfoque y nace prácticamente o se consolida toda una área que seguramente los que no son abogados la han estudiado o la conocen, que es la responsabilidad social empresarial. Ese fue el primer momento y el pacto, el Global Compact, o el pacto global de las empresas, giró con esa lógica de responsabilidad social empresarial. Si íbamos ahí a ese momento de los 90, prácticamente en el 99, fue hasta el 2011 donde nacen los principios rectores. Esa década cambió, se generaron muchos debates y se ofrecieron muchas herramientas. Los principios rectores fue tal vez después del Pacto Global, del Global Compact o del Pacto Global, la herramienta más trascendental, incluso hoy, en donde se establecen como unos mínimos desde Naciones Unidas. Entonces ya cambiamos el discurso desde la empresa hacia los derechos humanos y por primera vez es desde un organismo internacional hacia los estados y luego los estados con las empresas. Esa manera de cambiar la relación, la lógica, de dar respuestas a esas tensiones, pues es un gran cambio y el primer compromiso fue eso, los estados generar una cultura, un ambiente empresarial que se tomara en serio los derechos humanos. Y ahí es donde llega el plan nacional, ¿no, Bruce? Ahí llegan las políticas públicas. Sí, ahí en la línea de lo que conversaba, Julián, hay dos elementos que son bien importantes subrayar. Uno, el contraste con lo que es la responsabilidad social empresarial o por lo menos cómo se ha percibido usualmente. Un marco más voluntario, un marco que lo que busca es fortalecer las relaciones de la empresa con los actores que están alrededor de ella. Pueden ser comunidades, trabajadores, etcétera. Y el contraste con lo que tenemos ahora en el contenido de la obligación de respeto a derechos humanos por parte de las empresas y el concepto de la debida dirigencia empresarial, como un concepto que va directamente a las obligaciones que deben tener en relación al cumplimiento de derechos básicos por parte de no solamente las acciones que ellos realizan, sino también por las acciones que las contrapartes, las subsidiarias, las empresas que les brindan servicios pueden tener en relación a terceros actores. Eso, por un lado, que ya no estamos hablando de un marco voluntario, ya no estamos hablando de un marco de percepción de lo que se debería mejorar, sino ya de un cumplimiento obligatorio de ciertas normas básicas en el marco del derecho internacional. El segundo es que los planes nacionales de acción, si bien regulan actividades empresariales, generan obligaciones directas al Estado. Y es el Estado el principal comprometido en poder implementar y hacer seguimiento de manera directa al impacto que tienen las empresas, las actividades empresariales sobre los derechos humanos. Y algunas de ellas, y creo que la pandemia ha sido de alguna manera una forma muy clara de poder percibir cuáles son el impacto directo y la relación que tienen estas actividades empresariales con las personas. Por un lado, aquellas empresas, por ejemplo, que tienen una relación muy importante en el acceso al derecho al trabajo o en el acceso a otros servicios básicos, que son aquellos que están indirectamente ligados con la población. Un segundo momento, aquellas empresas que tienen una relación directa, por ejemplo, con grupos socialmente vulnerables. Las empresas extractivas, por ejemplo, que están en lugares de población indígena, que tenía un problema de acceso a salud de manera más directa. Y en tercer lugar, aquellas empresas que brindan servicios públicos, sean las empresas de salud, sean las empresas de educación, alimentación, luz, una serie de servicios que son elementos básicos, el Internet, la relevancia del Internet dentro de nuestra sociedad. Entonces, hemos visto cómo esta obligación, esta necesidad para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, que no sea un marco que solamente el Estado tenga como obligación, sino que las empresas tengan que trabajar en ese marco de manera directa para poder llegar finalmente al objetivo final, que es la garantía efectiva de los derechos humanos por parte de las personas, que las personas puedan garantizar sus derechos de manera directa. Es un poco por ahí por donde podemos plantear la relevancia de ese tipo de instrumentos en nuestro marco normativo nacional. ¿Y cuáles deberían ser o cuáles han sido las consideraciones como los puntos más importantes para que se empiece a aplicar este plan? ¿O cuáles deberían ser estas consideraciones? No sé si en Colombia cuál ha sido la experiencia y luego Bruce nos puede decir cuál es la importancia de la aplicación acá. Katy, tal vez una de las primeras reflexiones seguramente que Bruce se acordará de algunos eventos que hemos hecho. Y yo normalmente inicio mis intervenciones señalando una frase muy de las abuelas, ¿no? Y es, ser el primero no significa ser el mejor. A propósito de Colombia, que fue o es el primer país del sur global, no europeo, en hacer una política pública dirigida o especial hacia la relación de empresas y derechos humanos. Nuestra experiencia ha sido casi con un sabor como entre amargo y un poco dulce, ¿no? A veces nos dan ciertas esperanzas, pero vemos cómo la realidad nos da ese golpe de ver cómo el porqué los instrumentos propuestos por Europa o incluso por una organización como las Naciones Unidas, que tiene una visión universal, pues depende mucho de los contextos. Y por eso yo creo que un buen plan de acción debe tener cuatro elementos. Esa es como mi percepción. El primero es tener como referencia los principios rectores y en general los derechos humanos. Eso es el objeto a regular, ¿no? No nos sirve de nada instrumentos muy técnicos que se salgan de este marco. ¿Para qué están? Para concretar unos principios rectores con una lectura desde los derechos humanos. El segundo, que cada plan nacional debe obedecer a un contexto y unas problemáticas nacionales. Esto no se puede, yo creo que uno de los grandes errores de Colombia, que ya vamos a hablar, si quieres, más adelante un poco de cuáles son las críticas, pero en la elaboración, es decir, si me preguntaras esos instrumentos, ¿cuál es el deber ser, cómo hacer un buen diseño? Desde lo más general sería eso. Deben ser instrumentos que respondan a problemas de derechos humanos por actividades empresariales de su contexto, ¿no? En su lógica. El otro elemento es que tienen que ser procesos transparentes y participativos. Esto no nos sirve de nada que lo hagan unos genios, un diseño de política pública o unos académicos renombrados si no hay presencia activa, efectiva, integral, ¿no? Desde la participación de los titulares de derechos humanos. Que, repito, esos titulares, ¿quiénes son y cuántos son? Pues depende de los contextos. No es lo mismo los titulares en Colombia, pese a tener un catálogo y tenerlos seguramente los mismos tratados de derechos humanos que el Perú, porque los contextos definen también cómo participar y quiénes participan. Y lo otro es que estos planes tienen que ser ajustados. Deben tener una revisión y una actualización permanente. Ese es el deber ser, para mí, de los planes nacionales. Entonces, ¿cuál es lo que ocurrió en Colombia? Nosotros en el 2014 iniciamos dentro de un sistema de derechos humanos que se implementó desde el 11, en el marco de casi unos meses antes de iniciar esas negociaciones de los acuerdos de La Habana, en el marco del conflicto armado. Y con la OCDE, con la solicitud de ingresar a la OCDE, en ese contexto internacional y nacional, nosotros apostamos a ser los primeros. El problema es que nos precipitamos y casi calcamos unos planes europeos. El primero, el de nosotros, es un plan que, desde lo técnico y formal, es bastante bueno por cómo se diseñó, cómo se establecieron sus líneas de política pública, se llaman líneas de acción, son bastante buenas. El problema es cómo se hizo, en el fondo, el proceso, cómo se cocinó ese plan y cómo se implementó, se le hizo todo el seguimiento y monitoreo. Ahí es donde está el verdadero quiz. Nosotros empezamos, solo en año y medio se hizo ese plan. El primero, que fue el del 2015, aprobado en el 2015 hasta el 2018. Y el segundo, que ya también lo tenemos vigente, como una cosa súper extraña, y es que empezó en el 20, es decir, tenemos un gap, un bache, un año sin política pública de empresas y de derechos humanos. Yo no lo había visto, pero bueno. Y empezó desde el 20 hasta el 22. Entonces, también lo acortaron. Entonces, vamos, aquí encontramos, ya vamos, podemos hablar de todas las debilidades. Yo primero quiero ver, tal vez, las cosas positivas. Y es que, por primera vez, se establece una metodología, es decir, es racional, el seguimiento de esa relación. Cuán mal o cuán bien lo estamos haciendo, ya al menos hay un mecanismo para decirle públicamente, o a una empresa, a un sector, o a un Estado, mire, es que usted está haciendo esto. ¿Por qué? Porque usted tiene una obligación, si es Estado. ¿Cómo está protegiendo? Entonces, ya se puede medir. ¿Cómo se diseñó esa política pública? Entonces, ya es más fácil generar responsabilidad al Estado. Pero lo que señalaba Bruce, el salto es no solo esto cuantitativo, como que el instrumento es cualitativo, porque aquí ya entonces pasamos un discurso de la ética y la voluntariedad a unos deberes de responsabilidad por parte de las empresas, con un proceso de vida y ligencia, que también es medible. O sea, Katy, eso es, para mí el gran aporte de los planes es poder poner racionalmente, medir la tensión, ¿no? El grado de tensión o no, que casi siempre es de tensión. Pero eso es un gran salto. Y lo otro... Casi siempre es de alta tensión. Sí, de alta tensión. Entonces, uno dice, ¿cuán tensionado está? Pero entonces ya uno puede decir, mire, aquí está fallando. Y yo lo digo porque desde el observatorio estamos apoyando al sector minero colombiano en toda una transformación que tal vez el energético es donde está un poco más avanzado, porque el minero es el que estaba, todavía tiene unos golpes, ¿no? De realidad que hay que avanzar. Y yo veo ese esfuerzo y digo, mire, ya le puedo hacer un diagnóstico al sector energético y decir, mire, la etapa uno del proceso está muy bien, que es un compromiso, o la etapa dos, que están diagnosticando, pero la etapa tres es terrible, porque el monitoreo, el seguimiento o el diseño de hoja de ruta es muy malo, o peor. La última etapa, que es la que más nos interesa, que es otra de las grandes apuestas de los planes nacionales, que son las reparaciones, ¿no? ¿Cómo remediar a las víctimas? Entonces, ya podemos decir, la empresa, el Estado, y eso creo que es un valor a resaltar, lo que mencionaba Bruce. Ya no se trata, entonces, de altruismo, ¿no? De la buena voluntad, o de la ética y el código, ¿no? De buenas prácticas de una empresa. Esto ya se puede medir. Bruce. Sí, en el caso de Perú, creo que fue bien interesante esto que comenta Julián, ¿no? Nosotros tuvimos la ventaja de no ser los primeros. Y hay ya dos planes que existen en Latinoamérica, el de Colombia y el de Chile. Hay varios que están aún en proceso. Y Perú tuvo un momento de oportunidad bien interesante, porque siendo el tercero, siendo que hay una ola de tratar de implementar, de crear estos planes en la región, ha tenido mucha atención por parte de distintas entidades internacionales para ver cómo es que efectivamente se tiene que llevar un proceso con las características que mencionaba Julián, ¿no? Y que van justamente por la línea de la legitimidad, de la participación, de cómo se incluyen y cuáles son los temas que se deberían tener. Y en ese sentido, la elaboración del Plan Nacional de Acción en el Perú es realmente interesante de analizar. Parte de la construcción de diagnósticos sobre la base de una serie de temas que fueron identificados con apoyo de Naciones Unidas y de manera participativa, que van desde grupos socialmente vulnerables en relación a actividades empresariales, los tipos de sectores con los que se está trabajando, hasta algunos otros elementos como uso de la fuerza, temas de reparaciones, acceso a la justicia. Una vez que se hicieron estos 23 diagnósticos que se trabajaron con academia, con Estado, con relaciones internacionales, se llevaron a un proceso de discusión en una mesa multiactor con los tres pilares, sociedad civil, empresas y Estado. Y este proceso de discusión que en el medio le ha caído una pandemia, le han caído más o menos cuatro presidentes y una serie de crisis económicas en el Perú finalmente llegó a su fin de aprobación en junio con un proceso que con todas las críticas que puede tener evidentemente siempre un proceso político tiene un nivel de legitimidad muy alto a nivel de distintos actores por la construcción. ¿Cuál podría ser ahí la observación principal? Que siendo una situación el tema de actividades empresariales y de impacto sobre derechos humanos algo que es tan nuevo para nuestras sociedades, la mayor cantidad de los contenidos y obligaciones que tiene el Estado en relación a este plan están enfocados por ejemplo a la capacitación y fortalecimiento de capacidades. Entonces se ha hecho todo un gran diagnóstico y la gran conclusión ha sido pues nadie sabe nada sobre cómo implementar esto finalmente. Y lo que tenemos es un porcentaje muy alto de obligaciones que son básicamente capacitación y fortalecimiento de capacidades que están muy bien y que son muy importantes pero finalmente si queremos dar ese salto a cómo implementamos esto y cómo llegamos realmente a tener mecanismos efectivos de reparación mecanismos efectivos que puedan proteger a las víctimas directas de esos impactos sobre derechos humanos que pueden tener las actividades empresariales lo que se requiere ahí no es solamente el fortalecimiento del plan y los mecanismos de seguimiento sino una serie de otras normas una serie de otros elementos normativos y de política pública que tienen que ser complementados y es ahí donde la característica del Perú de aprobar un plan en junio y de hacer un cambio de gobierno en julio nos lleva a un reto adicional ¿no? ¿Cuál va a ser y porque aún no lo sabemos cuál va a ser la consecuencia del Estado en relación ya no solamente implementar el plan sino a generar las condiciones alrededor de él a nivel de normativo de política pública para que sea efectivo sobre la protección de los derechos humanos ¿no? Y es ahí creo que es el momento en el cual nos encontramos aquí en Perú y que nos genera una serie de retos bien interesantes Bueno, justamente este cambio de gobierno todavía nos tiene nos tiene inestables o expectantes ¿no? expectantes de qué cosas lo que se va a plantear en diversos escenarios o en diversos temas Hablando específicamente de la aplicación de este plan primero se lo pregunto a Bruce luego le haría una última pregunta a Julián Bruce ¿cuáles serían los retos que tiene el Estado para poder o sea para responder adecuadamente y cuál es el ¿tenemos algún riesgo o hay algún riesgo de que no se aplique adecuadamente? ¿hay alguna no sé si llamarlo contención no contención sino alguna reticencia al respecto por parte de las empresas ¿se ha visto alguna reticencia de parte de alguno de los actores? Es una pregunta interesante porque la Sociedad Nacional de Imería la CONFIEP en las cámaras de comercio han participado del proceso de elaboración del plan y en ese sentido evidentemente como proceso político ha tenido idas y vueltas ha tenido en comentarios rechazos de los distintos actores creo que al final el producto que se ha dado sí tiene un nivel de legitimidad con los distintos actores ¿no? Lo que sí es verdad es que hay una negociación con el Estado y con Sociedad Civil sobre cuál es el impacto que deben tener y cuáles las consecuencias que deben tener y la responsabilidad de las empresas en ese sentido y de pronto hay un cambio de gobierno que cambia por completo también la mirada sobre cómo se relacionan las empresas con el Estado estamos justamente en esta situación en la cual hay que esperar a ver cómo es que se va a desarrollar este ámbito ese es un ámbito que podría ser peligroso para la sostenibilidad del plan en la medida que hay digamos un acuerdo sobre cómo se debe dar una relación y finalmente ahora estamos en una situación en la cual no sabemos bien cómo se va a dar si va a ser más conflictiva o no la relación en el futuro en lo concreto hay algunos retos que son muy particulares el plan tiene dos mecanismos de seguimiento uno con el Estado y otro con Sociedad Civil que son y que buscan la participación efectiva de distintos actores y para eso es necesario no solamente un espacio participativo sino transparencia de la información y un mecanismo adecuado de acceso a reclamación si es que no si el Estado no produce información efectiva que pueda realmente dar un seguimiento a los contenidos del plan entonces no sirve de nada que existan mecanismos participativos porque no hay de qué discutir y si no hay un acceso efectivo a un tema de preparación de acceso a la justicia sobre lo que se está buscando entonces se puede tener información se puede tener el espacio pero no se va a incidir realmente en los contenidos de esa política entonces ahí hay un reto de construcción también de los elementos claves para que eso sea efectivo muchas gracias Julián para ir cerrando el programa me gustaría justo lo que mencionaste en tu intervención anterior ver algunas de las debilidades o algunos de los problemas que han tenido ustedes al momento de implementar el plan porque también nos sirve a nosotros de modelo de guía de poder entender cuáles son contextos similares no son idénticos pero similares en muchas cosas pero nos va bien tener un panorama claro entre lo positivo y en lo no tan positivo pues yo creo que el caso colombiano si es un muy buen ejemplo para ver las lecciones para no solo Perú Chile y los que están por venir porque nosotros creo que cometimos y seguimos cometiendo unos pegados capitales perdón la jerga tan religiosa pero en efecto tenemos unos problemas de fondo y de forma que hacen que el instrumento pierda capacidad y sobre todo se debilite estructuralmente porque esto se ha diseñado como un todo es un sistema es un sistema que va desde su paraguas el marco que son los principios rectores y los instrumentos de Naciones Unidas que protegen los derechos humanos incluso los regionales porque la región y el sistema interamericano se ha puesto a la par los ha asumido los principios y hay un informe para el sistema para la región que es el informe de la relatoría redesca sobre empresas y derechos humanos entonces hay todo un ejercicio sistemático un ejercicio que trata de que se encaje y que no se evite la improvisación repito esto es un ejercicio medible técnico pero entonces tenemos unos grandes pecados los primeros tienen que ver con el fondo el fondo es que como lo mencionó Bruce estos instrumentos al ser política pública son altamente sensibles y vulnerables a los cambios en los gobiernos entonces claramente este es un instrumento cuyo digamos que el termómetro de la implementación es cuán estable políticamente es un país y pues claro pues si estamos en no sé si estamos en países bajos pues es sencillo ¿no? ver el compromiso pero ¿qué es lo que está pasando con nosotros? la política pública sin ánimo de entrar en cómo se diseña pero la política tiene que ser a largo plazo es un marco un compromiso sistémico pero a largo plazo aunque los gobiernos cada tres años deben ajustarlo debe haber esto es un proceso continuo no puede haber rupturas y como nosotros tenemos estos países tan folclóricos donde el merecumbe la salsa es lo que nos encanta y nos cuesta la disciplina ¿no? entonces el primer plan colombiano que les dije que tenía unas fallas ya las cuento podría servir ¿no? de esa lo que lo que no hizo el anterior gobierno de construir una línea base es decir cuál es nuestro punto de partida para nosotros comprometernos y así hacerle un seguimiento y ver al final ¿no? de la gestión de este plan cuánto hemos avanzado pero ¿qué fue lo que hizo este nuevo gobierno? como era del otro partido o de un bueno yo no sé porque ya en Colombia ni partidos hay yo no sé cuáles son los partidos políticos pero como no eran tan amigos entonces o así lo sean porque los pueblos latinoamericanos no respetan tampoco eso pues inmediatamente lo cambiaron y no se sabe exactamente cuál fue el punto de arranque un pecado capital gigantesco técnico es que no hay una línea base no sabemos cómo iniciamos y cuánto hemos cambiado porque cómo medir algo en donde no me está haciendo como una no sé como un ajuste de cuentas ¿no? ¿qué tenemos y qué nos falta? algo tan básico entonces ese es un gran gran problema que ojalá el Perú no lo viva que el siguiente presidente obviamente focalice ojalá sea que cumpla todo su periodo ¿no? pero bueno de mentiras el comentario sobraba pero la idea es que el siguiente presidente haga sus ajustes pero técnicos es decir una vez concluya con el siguiente informe como debería ser nosotros nosotros todavía no sabemos ni cómo fue ese último informe nosotros tenemos unas fallas también graves de seguimiento Bruce aquí los indicadores que se hicieron fueron unos indicadores simplemente formales pero no se hizo unos indicadores cuantitativos cualitativos cuánta plata se invirtió ¿no? todo ese tipo de cosas para ver cómo vamos mejorando eso es técnico no se hizo y entonces este nuevo plan fue borrón y cuenta nueva Cati imagínense tres años y echamos a la basura los pocos avances o muchos avances y no hubo nada de continuidad fue una ruptura así gigantesca tanta la ruptura que imagínense que los sectores priorizados los aumentaron pero creo que es el otro pecado capital sin atender al contexto Colombia en este último plan priorizó turismo TICS telecomunicaciones o sea yo cuando veía ese plan yo decía ¿será que eso es para? no sé yo me imaginé Japón o Corea porque los problemas en derechos humanos no están ahí ¿no? nuestros problemas están más abajo nosotros seguimos por más que lo queramos y pensar que somos países no sé emergentes o países de la OPDE del Club de los Ricos seguimos teniendo los mismos problemas de hace muchísimos siglos ¿no? somos un país de sector primario entonces esos pecados capitales de fondo hacen que las críticas casi sean encascadas técnicamente por ejemplo no se involucró los avances de la Corte Constitucional y del Sistema Interamericano para al menos establecer hasta dónde van los derechos humanos cuáles son los compromisos ¿no? bueno en fin hay tantos detalles de fondo la participación lo que tuvo lo que decantó Perú porque eso los procesos participativos no se logran en un año estos procesos requieren una mayor discusión porque una cosa es participar y otra cosa es socializar eso es diferente sustancialmente aquí no ni en el primero ni en el segundo plan un proceso participativo incluyente que vaya los territorios sí en el primero unos 22 creo talleres y en este 15 pero es que eso es lo de menos yo puedo hacer incluso 30 talleres pero si todos los hago en Bogotá pues no tiene sentido ¿no? o solo lo abren en las capitales pero no voy a donde están los problemas de las empresas frente a los derechos humanos entonces aquí un problema esos son los pecados gigantescos pero hay unos pecados más chiquititos que ojalá no les pase a Perú y es en el sistema de seguimiento Bruce ese sistema de seguimiento y monitoreo es clave ¿quién lo hace? y sobre todo si el Estado se compromete a ser transparente ¿cómo es posible que nosotros tengamos dos planes y todavía honestamente yo no sé de dónde sacan las cifras o cómo van o qué se hizo y qué no se hizo yo solo recuerdo el anterior gobierno que en el primer año dijo felicítenos llevamos el 56% de indicadores cumplidos y nosotros pero ¿de dónde salieron? ¿con qué los contrasto? y luego en el segundo no 86 una cosa de 81 y hasta ahí llegó la información pero y este peor todavía no ha rendido ningún informe todavía no sabemos entonces ¿cómo hacerle seguimiento? ¿cuánto hemos avanzado? se nos van a volver entonces instrumentos decorativos instrumentos simplemente para generar un efecto reputacional para que pero no es la idea pero eso no es la idea listo eso es el fondo y ojalá las lecciones de Colombia pues no sean sufridas o vividas en carne propia por Perú pues nada muchísimas gracias Julián muchísimas gracias Bruce gracias Julián por compartir la experiencia de nuestro hermano país en Colombia es un país que particularmente yo quiero muchísimo y siempre es bueno aprender aprender de ustedes y retroalimentarlos Bruce muchísimas gracias también por conversar conmigo hoy día la verdad ha sido muy aleccionador escucharlos a ambos y espero que tengamos otra oportunidad para seguir conversando este fue el programa de hoy amigos con derechos un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas no nos olviden puede seguirnos a través de nuestras redes sociales puede encontrarnos en Facebook puede encontrarnos en Spotify y nada hasta la próxima no nos olviden